Buenas noches, soy Vivian Álvarez, bienvenidos a CECO Opinión. Esta noche en Reporte 13, Ricardo Rocha conversa con Héctor Astudillo y Beatriz Mojica, candidatos a la gobernatura del estado de Guerrero por el PRI y el PRD, acerca de sus propuestas para esta entidad. El Distrito Federal ha sido bastión PRDista desde el 97, pero el escenario puede modificarse con los nuevos partidos políticos y el cambio en las preferencias. No te pierdas el análisis que hacen Esra Shabot, Pablo Uriarte y Jorge Fernández Menéndez en México Confidencial. Eduardo Ruiz Gili con se desinfla la economía en torno a la revisión de la baja del PIB de México para el 2015. Horacio Villalobos con Boko Haram ha secuestrado al menos a 2.000 mujeres y niñas desde el 2014 y Lourdes Mendoza con la iniciativa Candidato Transparente. Descubre cuál será la de 8 el día de mañana. Este año vuelve la Fórmula 1 a México y Alfredo Domínguez Muro nos cuenta las anécdotas y cómo se logró construir el Autódromo Hermano Rodríguez. Esto hoy en El Otro Palco. No se pierdan todo lo que tenemos preparado para usted en Azteca Opinión. Y si no puede ver o quiere revivir alguno de nuestros programas, recuerde que siempre lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. ¿Cómo ha arrancado tu campaña y qué te dicen las encuestas? Ha arrancado espléndidamente, creo que rebasó expectativas. La percepción nacional y local es muy buena. Se pasó de lo que se tenía una idea, que Guerrero era un estado muy complicado para el PRI, a colocarnos en una muy buena posición de arranque. Y en las encuestas, bien, nos dicen que estamos arriba. Unas nos dan unos muy buenos puntos, nos dan 14 puntos, otras nos dan 12, otras nos dan 9. Pero estamos arrancando en este primer mes que acaba de concluir de campaña. Creo que bien. Un buen arranque. ¿Ahora estás absolutamente confiado? No, no. Yo lo que estoy decidido... ¿De qué depende que obtengas, que ganes y que llegues a la gubernatura? A trabajar para convencer a mucha gente. Porque al final de cuentas la elección es el 7 de junio. Todo lo que hagamos en este Inter es parte de una campaña política, el evento, la foto, todo lo que conlleva. Pero al final de cuentas lo que yo estoy convencido es que lo que va a darte un buen resultado el día de la elección es tu trabajo, tu convencimiento, tu actitud, tu propuesta y en eso estamos todos los días. En tu hombro izquierdo, está muy claro, Héctor Astudillo, candidato, pero en el hombro derecho, un guerrero con orden y paz. ¿Por qué este lema? Y no un lema del tipo, digamos, de un guerrero con crecimiento y desarrollo. ¿Por qué orden y paz como prioridades? Ricardo, por algo muy sencillo. Habría que poner los pies sobre la tierra como candidato y entender cuál es la situación de Guerrero actualmente. Estamos viviendo, intentando salir de una crisis histórica, de una tragedia en la que el lamentable acontecimiento de Iguala con los jóvenes estudiantes y con otras familias que fallecieron, colocaron en una ruta de una crisis política terrible. Entonces lo que la gente en Guerrero está pensando, está deseando, es orden y paz. Y nosotros hicimos una serie de análisis de carácter profesional, qué es lo que estaba pidiendo la gente en Guerrero. Y la gente está hablando de que quieren que pronto, urgentemente, regrese el orden y paz. ¿Por qué el orden y paz? Para el trabajo, para que venga el turismo, nuevamente a Acapulco, a Cihuatanejo. Orden y paz para que se restituya el marco de derecho. Orden y paz para que pueda realmente haber mejor educación, de que los maestros que están en la protesta vuelvan a las aulas. ¿No significa orden y represión? Es un asunto que en algún momento también alguien lo ha comentado. No, es que no está enfocado a eso. El orden está ligado, por supuesto, al respeto, está ligado al trabajo, está ligado a mejorar sencillamente el ambiente, incluida la propia gobernabilidad. ¿El derecho de todos? ¿De todos? El derecho de todos y el respeto para todos y para todas. Ahora, ¿qué te demandan fundamentalmente los guerrerenses, además del orden y la paz? ¿Qué te están demandando en términos generales para su Estado? ¿Y en qué medida estas demandas, estos reclamos, estos exhortos, estas sugerencias? Al rato, si nos permites, quisiéramos ir a tu campaña. Claro que sí, me va a dar mucho gusto. Para testimoniarla. ¿Pero qué te están demandando y de qué manera estas demandas han enriquecido o fortalecido tu diagnóstico, tu visión del Estado? Mira, hay varios problemas que son generales en el país, como el caso de la seguridad pública. Más ligado al problema de Iguala, que lamentablemente no lo podemos desechar, este tema. Ahí está, ¿no? Sigue habiendo todavía protestas en Chilpancingo, se siguen manifestando, están recorriendo Estados Unidos. La indignación, por supuesto, permanece y nosotros creemos que debe permanecer. Porque en el caso de Iguala, con los jóvenes desaparecidos, ahí no hay ni perdón ni olvido. Tiene que haber justicia. El pueblo de Guerrero está agraviado por eso. Si tú llegas a la gubernatura, ¿cómo lo vas a manejar? Por supuesto, cualquier pendiente de justicia hay que buscar que se aplique con todo rigor. Hay gente en la cárcel, pero los que están en la cárcel se les debe aplicar la ley con toda severidad. Porque lo que pasó fue un acto más que salvaje. Pero ese asunto está ligado, por supuesto, a una demanda nacional de seguridad pública. En lo local, en Guerrero, la gente quiere empleo, quiere trabajo. Y estoy convencido que con empleo, con trabajo, vamos a poder atacar el problema de la inseguridad pública. ¿Te duele, Guerrero? Claro que me duele. Pero también te alienta. ¿Qué cosas te alientan? ¿Cuáles son las fortalezas de Guerrero? Pues aquí tienes una atrás, las maravillas naturales. Somos un potencial en oro. Esto es un contraste en Guerrero. Pobres, pero con mucho oro. Cada día encontramos más oro en Guerrero. Tenemos potencialidad en turismo. Más oro, oro, mucho oro. Minas que están creciendo de manera rápida. Con algunos conflictos, pero que al final de cuentas hay que arreglarlos. Y paisajes irrepetibles. Y paisajes, ¿no? La sierra, la sierra con el mar, ¿no? Como dice el compositor Joan Sebastián, es un beso entre la montaña y el mar, ¿no? Hay cosas muy bonitas con un potencial maravilloso todavía para sembrar, especialmente en la tierra caliente. Yo creo que Guerrero hay que relanzarlo, pero por principio hay que resolver los problemas que están enfrente. Hay que terminar con este conflicto con los maestros y tratar de construir una relación diferente. ¿Qué opinión te merecen los señores de la CETEG de aquí, los maestros? Bueno, me parece que están metidos en el exceso y que hay que construir una nueva relación con ellos. Porque tampoco podemos negarles sus derechos constitucionales que tienen. Eso sería una aberración. Pero lo que sí creo que estamos obligados todos a construir una nueva relación que le dé más armonía a los guerrerenses. Dos preguntas finales, Héctor Astudillo. Además de haber sido castigado por fenómenos naturales, Guerrero ha tenido también cuestionamientos severos en su gobierno anterior con el señor Aguirre. Asuntos de nepotismo, de señalamientos de corrupción generalizada, fraudes, impunidad, robo de las arcas públicas. Después, ¿cuál sería tu estilo personal de gobernar, que diría el maestro Cosío Villegas, si tú le sabes a la ciencia política? Lo acabamos de mencionar. Yo creo que Guerrero tiene la esperanza, los guerrerenses, de encontrar nuevas actitudes. Y independientemente de un buen proyecto que hay que construir con gente que conozca de turismo, de campo, de educación, para enfrentarnos a nuestro problema, que es nuestro punto de origen de nuestros males, que es la pobreza, creo que hay que gobernar alejado de la familia, no hacer un gobierno con la familia, enfrentarse pero contundentemente a la corrupción, a la impunidad, y por supuesto tratar de hacer un gobierno con las mejores y con los mejores. Bajo estas circunstancias estoy convencido que puede generarse otro ambiente para Guerrero, diferente al que lamentablemente hemos vivido. ¿Algo más que tú quieras puntualizar a reserva de que este espacio se queda abierto, lo sabes? Primero agradecerte mucho, Ricardo, y por supuesto decirle a quienes nos están viendo, a los mexicanos, a los guerrerenses que nos alcancen a ver en el extranjero, decirles que estoy muy comprometido con Guerrero, que voy a hacer todo lo que me corresponda por tratar de recuperar Guerrero, recuperarlo para el trabajo, para la paz, para la armonía, para que venga más turismo a Acapulco, a Ciguatanejo, a Taxco, a toda la costa chica, a toda la costa grande, Guerrero es espléndido, tiene cosas maravillosas, hay que hacer otras para que esta tierra siga adelante. Muchas gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Beatriz Mujica, candidata del PRD al gobierno del estado de Guerrero, antes que nada, muchas gracias por esta conversación. No, muchas gracias a ti, Ricardo. ¿Cómo arranca tu campaña? ¿Qué te dicen las encuestas? ¿Qué te dicen las perspectivas inmediatas? Bueno, sobre todo de cara claro al 7 de junio. Bueno, tenemos ya un mes de campaña y hemos recorrido la mitad del estado. Quiero decirte que he encontrado mucho entusiasmo, la gente esperanzada, porque la gente de Guerrero requiere que las cosas cambien, y me lo han dicho en el territorio. Hemos hecho estos recorridos a ras de tierra, por carretera, saludando a la gente, hemos visitado mercados, hemos hecho mítines, hemos visitado colonias, tocado puertas, y he encontrado buena respuesta. Yo estoy entusiasmada porque esta campaña para mí representa el poder hacer cosas por mi estado, el poder concretar algunas cuestiones que le urgen a Guerrero, y que es necesario hacerlo desde otra perspectiva y desde otra visión. A propósito de esto, ¿cuáles son las principales demandas que has recogido en este lapso de la campaña de arranque de parte de los guerrerenses? Sobre todo tiene que ver con la seguridad, los temas de seguridad con los que yo me estoy comprometiendo, pero la seguridad vista desde otra perspectiva es lo que nos ha dicho la gente. ¿Qué nos ha dicho la gente? Que el modelo no funciona, el modelo de seguridad que se ha implementado durante muchos años en el país, en general, no está funcionando. Tenemos que pensar en invertirle a la seguridad desde una perspectiva social. ¿Qué te motiva a gobernar un estado tan significativo, tan rico, con tanto potencial, pero también con una problemática tan compleja como la que tiene Guerrero actualmente? El caso Ayotzinapa es evidente. Ha conmovido al país y lo sigue conmoviendo. Fíjate, Ricardo, que Guerrero le ha aportado mucho a este país. Le ha puesto la sangre, le ha puesto el corazón, le ha puesto la libertad. Sin embargo, hay una deuda del país hacia Guerrero, porque cuando revisamos los presupuestos vamos a encontrar que no podemos avanzar en el combate a la pobreza, en salir adelante de nuestro estado, porque hay esa deuda histórica que le debe la nación al estado. Y que por eso se dan estas luchas sociales en el estado. Porque la petición, la lucha siempre ha sido la misma. ¿Cómo mejoramos los niveles de vida en Guerrero? Y tiene que ver con una visión en la que la nación, en la que la federación nos tiene que ayudar. Tenemos que ser un gran equipo, la federación, el estado, los municipios, para ponerle atención a la raíz de los problemas. Iguala, ahora que me lo preguntas, tiene que ser la oportunidad de Guerrero para llegar a fondo en las problemáticas. ¿Cómo abordarías este caso de Iguala Ayotzinapa? Yo escuchando a la gente, he ido haciendo planteamientos respecto a que nosotros tenemos que alzar la mirada. El pueblo guerrerense es un pueblo de lucha, de luchas y de causas justas, hay que decirlo también. Es un pueblo que trabaja todos los días. Las familias guerrerenses hacen todo su esfuerzo todos los días por salir adelante, por sacar a sus hijos adelante. Entonces nosotros tenemos que trabajar intensamente por ponernos en otro nivel. Por mejorar las condiciones de vida, por abatir los indicadores de violencia, por reactivar la economía y sobre todo por combatir esos indicadores de pobreza que nos laceran a los guerrerenses. Ahora, para cumplir todos estos propósitos es evidente que necesitarías llegar a la gubernatura. Y para llegar a la gubernatura necesitarías ganar la elección. ¿De qué depende que ganes la elección para llegar al gobierno de Guerrero? Yo espero que la gente acuda a las urnas, que no se quede en la desesperanza. Tenemos que ir a las urnas, tenemos que sacar la casta a los guerrerenses para enfrentar la problemática que vive nuestro Estado. Y me parece que lo vamos a hacer. Ahora, a propósito de esto que mencionas, ¿estás segura de que están dadas las condiciones para que sí haya elecciones en Guerrero? Sí hay condiciones en Guerrero. ¿A pesar de que hay grupos que han pedido que no? Sería realmente grave para el pueblo guerrerense interrumpir ese proceso democrático. Entonces, yo lo que veo es el ánimo de la población guerrerense de ir a las urnas, de ir a las urnas. Y yo lo que esperaría es que las autoridades correspondientes, tanto federales como estatales, hagan lo propio para garantizar que el pueblo de Guerrero vaya con toda seguridad a las urnas. ¿Y qué es hacer lo propio? Hacer lo propio es darle respuesta a los movimientos sociales, revisar las demandas que tienen, que no tienen nada que ver con el tema democrático. Ahora, a reserva de lo que tú quieras puntualizar con Absoluta Libertad, una pregunta final. Es decir, ¿cuál sería, en caso de llegar a la gubernatura, tu estilo personal de gobernar? Desde el territorio, desde los municipios. Este gobierno, para que funcione, tiene que hacerse desde los municipios, no desde el aire acondicionado de las oficinas de Acapulco o de Chilpancino. Necesitamos ir a construir el futuro de Guerrero junto con la gente. Yo lo estoy haciendo ya en la campaña. Me estoy comprometiendo con la población que el gobierno será un gobierno itinerante, un gobierno que atienda las necesidades reales que surgen allá en cada región de nuestro estado, de nuestras ocho regiones. Yo soy una mujer de territorio. No tengo ninguna preocupación con ensuciarme los zapatos, con ponerme a trabajar codo con codo con la gente. Y me parece que esa va a ser la solución de los grandes problemas de Guerrero. Con los campesinos, con los ganaderos, con los empresarios, desde luego, con los profesores, con las mujeres y los hombres que sí quieren mejorar las condiciones de vida de nuestro estado. En un gran acuerdo estatal, con los diferentes partidos políticos, los movimientos sociales, la sociedad civil involucrada. Me parece que tenemos que plantearnos ese acuerdo de reconciliación y de desarrollo. Candidata del PRD al gobierno de Guerrero, gracias por tu confianza, por esta conversación. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Ricardo. Y gracias también a ustedes por esto mismo, por su atención, por su compañía, pero sobre todo por lo que más apreciamos, su confianza en este espacio. Espero que volvamos a platicar un poquito más adelante en la campaña.